Muy claro, muy claro, no está la cosa, porque ¿qué es una falsificación? O sea, ¿cuándo una obra es falsa? ¿Eso qué significa? Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de las falsificaciones. Pero antes te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales y sobre todo en Instagram, porque subo Instastories cada día. Para hablarte de las falsificaciones te voy a contar una historia. ¿Te suena el nombre de Hermann Göring? Sí, este era el segundo al mando de Hitler, que bueno, ya sabéis que a Hitler también le gustaba pintar. Y además le gustaba coleccionar. Entre ellos dos, entre Hitler y Göring, tenía un pique, porque los dos querían tener una colección de arte muy grande, la mayor colección de arte de Europa, porque tenían intención de crear un gran museo, precisamente eso, en Europa. Después de la derrota británica en Normandía, ¿Göring qué es lo que hace? Bueno, empieza allí a saquear, pero también a comprar, a intercambiar obras, sobre todo en Francia, Holanda y Bélgica. ¿Pero qué pasa? Pues que Göring era un caprichoso y él quería una obra de Wermer, o sea, nada más y nada menos que de Wermer. Bueno, ¿sabes quién es Wermer, no? El pintor de La joven de la perla, el que únicamente se le conocen unas 33 o 35 obras, o sea, tiene muy pocas obras. Pues como Göring decía que era el artista ario con más talento, pues él quería una cosa casi imposible. ¿Pero qué pasó? Pues que avisaron a Göring de que había un marchante que tenía cuadros de Wermer, o por lo menos un cuadro de Wermer. Se trataba del holandés Hans-Antonius van Megeren, Megeren. Bueno, vamos a decirle Megeren a partir de ahora. Göring Meeren, Göring Meeren. Pues Göring lo visitó y claro, este era un negociante, no quería venderle el Wermer, pero Göring le hizo una oferta de estas que no se puede rechazar. Y le dijo, bueno, te cambio pues 200 obras que tengo aquí, que he ido yo comprando y eso, por tu Wermer. Cuando pasaron varias semanas del encuentro, apareció Megeren con el cuadro titulado Mujer sorprendida en adulterio, o como también se le conoce, Cristo con las adúlteras. Y bueno, claro, Göring pues muy contento, le cambió esas 200 obras, que por cierto, no eran baratas, tenían un valor de 11 millones de dólares. O sea, pagaron por un Wermer más de 11 millones de dólares. Todo un récord para la época. ¿Qué pasó después de la guerra? Bueno, pues que capturaron a Göring, fue juzgado en el famoso juicio de Nuremberg y lo sentenciaron a muerte. Pero antes de morir, le esperaba una gran sorpresa y es que el equipo de búsquedas de arte de las fuerzas aliadas empezaron a investigar ahí por los papeles y que apareció. El nombre de Megeren, imaginaros, marrón que le caía. Lo apresaron también a él y claro, se le acusó de traición porque había vendido obra que era patrimonio. Era propiedad cultural holandesa y claro, se la vendió al enemigo. Pero después de tres días de estar en el calabozo y sufriendo mucho, dijo, oye, un momentito, que es que yo no le he vendido un Wermer, que es que el Wermer es falso. Bueno, al principio pues no le creyeron. Bueno, claro, tú dices esto para salvarte, ¿no? Y dijo, no, no, es que lo he pintado yo. Imaginaos, imaginaros. Además confesó que no era el único Wermer que era falso, que había otros tres más que había pintado él. En fin, allí pues claro, nadie lo creyó y dijo, bueno, tráeme los materiales que yo aquí, delante vuestra, os voy a hacer un Wermer verdadero. Y efectivamente, lo hizo. Allí que se puso el hombre a mezclar resina sintética con pigmentos, cogió bastidores antiguos de la época y lo usó como soporte. Usó un horno para calentar la obra para que se craquelara, así. Esto fue sobre 1945. Que llegaron los expertos y ¿qué dijeron? Pues testificaron que ese Wermer era incluso mejor que los anteriores. Y es que lo que no sabían era que Megiren era un pintor, vamos, él se dedicaba a la pintura, a falsificar obra. Y empezó a hacer esto porque él quiso ganarse la vida como pintor y parece ser que la suerte no lo acompañó o que la crítica fue muy duro con él. En fin, que vio que falsificando obra pues se ganaba mucho mejor la vida. Total, que al final al falsificador no lo sentenciaron a muerte ni nada. Únicamente le pusieron una condena de un año de cárcel con tan mala suerte. Es que a este hombre le pasaba de todo, ¿eh? Bueno, pues una semana después de la sentencia, él murió de un ataque al corazón. Por aquel entonces, Gorin todavía estaba en la cárcel y hablando con su interlocutor, cuando le contaron esto, que el Wermer que él tenía era falso, dicen que dijo que por primera vez en su vida se había dado cuenta de que existía la maldad humana en el mundo. Fíjate. Con esta historia que la podéis encontrar por las redes, en muchos libros, es una historia que ya se sabe, pero claro, a mí me hace pensar mucho. Además, no sé si sabéis que, por ejemplo, en el Louvre hay una copia exacta de la Mona Lisa. Si tú has ido al Louvre, ¿tú estás seguro de que el cuadro que has visto en el Louvre es la Mona Lisa de verdad? ¿O puede que hayas visto una copia? La gente ya va a los museos para hacerse el selfie con el cuadro, para decir que lo ha visto, pero realmente no disfruta de las obras. Ni siquiera tienes tiempo de pararte a decir, oye, a ver si esta obra me transmite algo, no me transmite nada. A ver si esto es una copia o no es una copia. Porque me gustaría plantearte una cuestión. Si tú estás delante de la Mona Lisa y sientes una emoción muy grande, porque dices, wow, estoy delante del original. Pero en ese momento alguien te dice, no, este no es el original, es una copia o incluso es una fotocopia. Yo estoy seguro que tu nivel emocional baja completamente. Y yo me pregunto, ¿por qué? Al final va a parecer que la historia es más importante que la obra, que la originalidad de la obra. ¿O es que no deberíamos valorar una obra porque sea original o no sea original, sino porque nos transmita o no nos transmita? Por ejemplo, si yo mañana pinto un cuadro al estilo de Van Gogh y resulta que es que se parece tanto al estilo de Van Gogh, pero es maravilloso, es un cuadro que se lo enseño a la gente y le hace estremecer. El hecho de que yo le ponga la firma Van Gogh o la firma Villarán, eso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? El cuadro seguiría siendo el mismo, pero estoy seguro que si le pongo Van Gogh y parece un Van Gogh, pues se armaría lo más grande. Y cuando digo un Van Gogh, digo un tapies. Yo creo que al final las obras de arte las tenemos en nuestra cabeza. Son iconos que valoramos más o menos dependiendo de muchísimos factores. Y además, eso de la obra de arte original y no original, una falsificación, ¿qué es una falsificación? ¿O acaso si un pintor extraordinario pinta un cuadro que parezca un matiz y es de una calidad excelente, no tengo que valorarlo igual que si valorase un matiz pintado por matiz? Ahí lo dejo. Espero tus comentarios porque seguro que son interesantísimos. Suscríbete, dale a la campanita, comparte, sobre todo comparte este vídeo para generar debate, para que hablemos de arte. Y nos vemos muy pronto. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo vamos a... Megueren, 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 vamos, meguiren o meguiren, megueren, ahí lo dejo.